Segundo Festival de Día de Muertos 2022, del 27 de octubre al 3 de noviembre, programa general, jueves 27 de octubre, 7 de la tarde, desfile de inauguración por las principales calles y avenidas del municipio, 9 de la noche, inauguración de la Catrina Monumental y Bienvenida de Contingentes Participantes, viernes 28 de octubre, 6 de la tarde, desfile por las principales calles y avenidas del municipio, participación oficial del colegio de bachilleres, 8 de la noche, concurso de coreografías y baile thriller, sábado 29 de octubre, 5 de la tarde, extensión del festival a las comunidades, domingo 30 de octubre, 12 del día, concurso de calaveras literarias, sala de cabildo, 5 de la tarde, desfile de disfraces por las principales calles del municipio, participa el DIF municipal, 7 de la noche, concurso de disfraces, grupos vulnerables y tercera edad, lunes 31 de octubre, 9 de la mañana, cronopio de día de muertos, participan los jardines de niños del municipio, en la explanada municipal, 6 de la tarde, concurso de ofrendas a nuestros difuntos en el Panteón Ejidal, martes 1 de noviembre, 2 de la tarde, inauguración de la mega ofrenda, patio central de la presidencia, 7 de la noche, concurso de disfraces, categoría infantil y libre, miércoles 2 de noviembre, 7 de la noche, concurso de canto tradicional, joles, 8 de la noche, concurso de carros alegóricos, 10 de la noche, carnaval de día de muertos, desfilando por las calles y avenidas del municipio, jueves 3 de noviembre, 7 de la noche, programa cultural y clausura del segundo festival del día de muertos 2022, plaza principal, invita Instituto Municipal de Cultura Cuauhtémoc y el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, 2021-2024.